En conferencia de prensa, el colonel Vladimir Ilich Martínez, jefe del segundo comando militar regional del ejército de Nicaragua, que abarca los departamentos de León y Chinandega, dio a conocer los éxitos y loros alcanzados por esta institución a lo largo del periodo comprendido del mes de enero a julio del presente año 2019. En la captura de drogas pues miramos ahí los resultados, con lo que es el crack fundamentalmente, marihuana y también lo que es la parte de cocaína. Lo cual pues ha tenido sus efectos positivos en esta reducción, porque recuerden que nosotros como estrategia estatal tenemos que somos el muro de contención ante esta situación. La activa participación del ejército en la protección a la frontera estatal, seguridad en el campo, enfrentamiento a la vigiato, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, plan contra incendios forestales y agropecuarios, así como tareas de apoyo a la población, son entre otras las tareas desarrolladas por la institución castrense en el periodo antes señalado y que destacan la unidad indestructible con el pueblo nicaragüense. Nosotros mantenemos esta vinculación con nuestras comunidades, nuestro pueblo, en general nuestra población, de todo Nicaragua como ejército y como segundo comando militar regional en lo que es la parte de nuestra región. Mantenemos esa vinculación porque ahí radica nuestra fortaleza. Surgimos de este pueblo, estamos al servicio de este pueblo, estamos por el pueblo y todo, pues de la parte nuestra del ejército para el pueblo. Así que esa vinculación nosotros nunca la vamos a perder, nunca nos vamos a desvincular. Ese hilo de relaciones que tenemos ya atendido, establecido con el pueblo, pues lo mantendremos y lo iremos solidificando cada día más porque ahí radica la fortaleza nuestra. Todas las actividades llevadas a cabo por el segundo comando militar regional se enmarcan en la celebración del 40 aniversario de la fundación de nuestro glorioso ejército de Nicaragua. Desde China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias.